Y te daré la color lata, y color lateto pa' el teti, y sobre el teto con mi gati, eché la luna a piedra a tu, a mi fente y candidati. ¿Y este recibimiento? Tú lo sabes perfectamente, Isabella, acabemos con esta parza absurda. ¿Tú me amas? Yo te deseo. Y quiero consumirme en ti, Isabella, y tú eres mía.